La Obediencia y la Lengua Serien, Jesucristo y la Obediencia Mateo 12, 36 al 37 Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará Hay poder en lo que usted habla Recibirá cualquier cosa que diga, si lo dice creyendo Trágicamente, esta poderosa verdad se cumple aún en la incredulidad Por ejemplo, su hija estornuda y usted dice Creo que te va a dar gripa Usted no tiene prueba de que tiene gripa pero al confesar que la tiene abre las puertas para que el germen entre en ella por el hecho de que lo dijo Puede estar seguro de que su hija va a tener gripa Cuando usted lo dijo, no dudó y recibió lo que habló Si esto resulta en lo negativo ¿Por qué los cristianos no podemos ser absolutamente positivos en lo que decimos de la palabra? ¿Y ver las bendiciones de esa palabra en nuestras vidas diarias y en el hogar? Sin embargo, si su hija estornuda y usted dice Jesús tomó nuestras enfermedades y por su herida hemos sido sanados Primera de Pedro 2.24 Tan pronto como usted lo diga, el germen se debilita y usted tiene la victoria por lo que dijo La vida y la muerte dependen de la lengua Proverbios 18-21 La lengua puede traer vida o muerte Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué grado? ¿Hasta qué grado? Las palabras nos afectan ¿Hasta qué grado las palabras nos afectan? Miren, la Biblia es enfática y definitiva en cuanto al grado en que las palabras afectan tanto positiva como negativamente La muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia El que guarda su boca, guarda su alma Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio El que cierra sus labios es entendido En las muchas palabras no falta pecado Mas el que refrena sus labios es prudente La blanda respuesta quita la ira Mas la palabra áspera hace subir el furor Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia Mas los labios del necio causan su propia ruina Todas esas verdades las dijo Salomón El hombre más sabio que jamás ha existido sobre la tierra Desde que Jesucristo y por inspiración del Espíritu Escribió lo siguiente respecto a cómo las palabras Las palabras que salen de nuestra boca nos afectan positivamente Plata escogida es lengua del justo La boca del justo producirá sabiduría La lengua de los sabios es medicina La lengua de los sabios adornará la sabiduría Y la lengua pasible es árbol de vida También advierte cómo nos afectan negativamente La lengua perversa será cortada Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada La boca de los necios hablan sandeces El que resuelve con su lengua Revuelve Revuelve, perdón, con su lengua Caerá en el mal El que anda en chismes descubre el secreto No te entremetas Pues con el suelto de lengua Amontonar tesoros con lengua mentirosa Es aliento fugaz De aquellos que buscan la muerte La lengua blanda quebranta los huesos La lengua falsa tormenta al que ha lastimado Y la boca lisonjera hace resbalar Todas estas son verdades Y nos muestran que las palabras Nos afectan Y afectan a otros Mucho más de lo que la mayoría de la gente cree Y lo más terrible Es que la mayoría No piensa antes de hablar No pensamos antes de hablar Hablamos todo lo que pensamos Y hablamos por hablar Bla, bla, bla Eso es muy peligroso Ser sueltos de lengua O no cuidar lo que hablamos Por tres razones La primera Porque Jesús aseguró que En el día del juicio Daremos cuenta de toda palabra ociosa Que hablamos Segunda Porque Jesús enseñó que Lo que realmente nos contamina Y daña Son las palabras que salen de nuestra boca Y tercero Porque el suelto de lengua Tiene muy poca esperanza De reparar todo el daño Que ha provocado con su lengua Al final del libro de Proverbios Se encuentra una muy aterradora declaración Después de reprobar y reprender Severamente al necio En más de 60 ocasiones Afirma lo siguiente Has visto hombre ligero en sus palabras Más esperanza hay del necio Que de él En Proverbios aprendemos Que el necio es avergonzado públicamente Es encarcelado Caerá Será castigado Es tristeza de su madre Es calamidad cercana Muere por falta de entendimiento Y será siervo De otros Al punto Da a conocer su ira Publica y manifiesta La necedad Es rebelde Soberbio Y 40 defectos más En verdad El necio Está en una situación grave Y terrible Pero el que es ligero En sus palabras Suelto de lengua Está en peor condición Que el necio Veamos a continuación Un breve documental De la prueba científica Del poder de las palabras Fue entonces Cuando me di cuenta De que las palabras Retenían la información vibracional Así que Intenté exponer el agua A las palabras escritas Pensé que el agua Podría tener la capacidad Para sentir la vibración Y darnos algunas respuestas La primera palabra A la que expusimos el agua Fue Arigato Esta palabra Significa Gracias En japonés El resultado Fue la formación De una estructura De cristal preciosa Por el contrario Esto es lo que ocurre Cuando exponemos el agua A palabras negativas Como por ejemplo Estúpido Se sucedieron varios experimentos Mientras exponíamos el agua A palabras positivas Y negativas Como resultado de ello Observamos muchas diferencias En la formación De los cristales En la formación En la formación De los cristales Palabras hermosas Daban como resultado Cristales hermosos Palabras amables Daban como resultado Cristales delicados Al aparecer ante nuestros ojos En forma de cristal El agua Nos demuestra El poder oculto Tras las palabras Aquí tenemos otro experimento Que caracteriza el poder místico De las palabras Inspirados por nuestro experimento previo Una madre y un hijo Se plantearon otro experimento Que pudieran hacer ellos mismos En este experimento Metieron arroz cocido En dos tarros de cristal Todos los días Le decían Gracias a uno Y estúpido al otro El hijo Un niño de primaria Siguió con el experimento Durante un mes Al acabar ese mes El arroz Al que le habían dicho Gracias Emanaba un olor Intenso y agradable Como el arroz malteado El arroz Al que le habían dicho Estúpido Se volvió negro Y desprendía un olor fétido Conforme este experimento Iba cobrando más popularidad Entre los lectores De mensajes del agua Muchos lo repitieron Y nos informaron Se dice que las palabras Respiran vida Estas fotografías Muestran con claridad El poder que tienen El éxito o el fracaso En la vida Dependen de cómo Usamos la lengua Santiago 3, 2 y 6 Es cierto que todos Cometemos muchos errores Pues si pudiéramos Dominar la lengua Seríamos perfectos Capaces de controlarnos En todo sentido De todas las partes Del cuerpo La lengua Es una llama de fuego Es un mundo entero De maldad Que corrompe Todo el cuerpo Puede incendiar Toda la vida Porque el infierno Mismo la enciende Jesús mandó A sus discípulos Tengan fe en Dios La traducción literal es Tengan la fe de Dios La implicación aquí Es que la fe de Dios Es una fe que habla O dice Porque de cierto Les digo Que cualquiera Que digere A este monte Quítate y échate En el mar Y no dudar en su corazón Sino creyere Que será hecho Lo que dice Lo que diga Le será hecho El original dice Cualquiera que cree En lo que dice Sucederá Tendrá cualquier cosa Que diga Al enfrentar Una prueba La respuesta En nuestro corazón Es expresada Por nuestra boca Y hablamos Lo que creemos Al primer síntoma De enfermedad Lo confesamos No dudamos Lo creemos Y recibimos La sanidad Si confesamos Con nuestra boca Lo que Dios dice Creyendo en nuestro corazón Tendremos lo que decimos O pedimos Si la palabra Si la palabra de Dios Está en nuestro corazón Confesaremos la victoria En lugar de la derrota Cuando se nos presente La prueba Por eso Debemos memorizar La palabra de Dios Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Y Ante la prueba Nuestra boca Hablará la palabra Y tendremos victoria Pero si no memorizamos La Biblia Del corazón Saldrán quejas Y fracasaremos Es cierto Que recibimos Todo lo que Decimos Jesús Aseguró Firmemente Lo acabamos De oír Y de ver Porque de cierto Les digo Que cualquiera Que dijera Este monte Quítate Y échate En el mar Y no dudare En su corazón Sino creyere Que será hecho Lo que dice Lo que diga Le será hecho También dijo De cierto Les digo Que si tuvieran Fe Como un grano De mostaza Dirán a este monte Pásate de aquí Allá Y se pasará Y nada Les será imposible Algunos Han llevado Al extremo Estas declaraciones De Jesús Pues las han sacado De contexto Y eso Ha producido Una falsa Doctrina Conocida como La confesión Compositiva Y aseguran Que todo Lo que dices Recibes Desde los años 90 Se ha venido Infiltrando En la iglesia Cristiana La falsa Doctrina Muy atractiva Para algunos Obviamente Pero totalmente Antibíblica Acerca De la importancia Sobrenatural De lo que decimos Con nuestra boca Se le ha dado Una importancia Tal a las palabras Más de lo que La Biblia Les da Que llegan Al extremo De creer Que si digo Me muero De dolor De cabeza En efecto Moriré Y por tanto Si de verdad Me duele la cabeza Más bien Deberé Decir No me duele Nada Y entonces Se me pasará El dolor Como por arte De magia Entonces Si estoy enfermo No debo ir al médico Sino que debo Confesar Que no tengo Nada Y si yo repito Muchas veces No tengo nada No me duele No tengo nada Entonces no tendré Nada Igual si quiero Un Ferrari rojo O un millón De dólares Debo repetir Mi deseo Visualizarlo Confesarlo A fin de que Por la naturaleza Del poder De mis palabras Dios me escuchará Y no responde Y no tardará En responder Todas mis oraciones Pero eso No es lo que Enseñó Jesús Él dijo Todo lo que Pidas al Padre En mi nombre Él Se los dará Para empezar Para empezar No se trata De que si yo confieso Voy a tener esto Lo voy a tener Tengo que pedírselo Al Padre En el nombre De Jesús Es decir Como si Jesús Mismo Lo estuviera pidiendo Con base a su carácter Y para sus propósitos Y aclara Todo lo que pidas No Todo lo que Se te antoje O se te ocurre Sino todo Lo que necesites Esto lo dijo Cuando declaró Si permanecen en mí Y mis palabras Permanecen en ustedes Pidan Todo lo que queréis Y os será hecho Dice Todo lo que queréis No todo lo que queráis Haciendo una gran diferencia Entre necesidades Y necedades Por eso El Espíritu Santo dijo Piden Y no reciben Porque piden mal Para gastar En sus deleites Además Todo lo que pidamos En oración Debe ser conforme A la voluntad de Dios Como prometió El Espíritu Santo En primera de Juan Cinco Catorce y quince Y esta es la confianza Que tenemos en él Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su voluntad Sabemos que él nos oye Y si sabemos Que él nos oye En cualquiera cosa Que le pidamos Conforme a su voluntad Sabemos que tenemos Las peticiones Que le hayamos hecho Entonces No hay base bíblica Para asegurar Que todo lo que Confesemos Repetidas veces Y lo visualicemos Eso nos vendrá Esa Más bien Es una enseñanza De la doctrina Satánica De la metafísica Y la nueva era Lo que realmente Esa tendencia Viene a tratar De imponer Es la creencia O la confianza En mis palabras Como valor absoluto Esto quiere decir Que lo que digo Tiene poder en sí mismo Independientemente De la voluntad De Dios Al respecto Es más Enseñan Que lo que pronunciamos Con los labios De alguna manera Pone a funcionar A Dios Llegando entonces Al abismo ilógico De creer Que el Señor Que Dios Depende de nosotros Depende de nosotros Y no nosotros De Él Como cualquier Pensamiento Irracional Haría suponer Si Nuestras palabras Tienen poder Para edificar O destruir Y lo que Confesamos Puede levantarnos O puede Hacernos caer Pero no son Una manera Para conseguir Todo lo que Se nos antoje Tengamos cuidado Con esas enseñanzas Falsas Con la lengua No debemos decir Número 1 Mentiras Efesios 4 25 Así que Dejen de decir Mentiras Digamos Siempre La verdad A todos Porque Nosotros Somos Miembros De un Mismo Cuerpo Mentiras Son expresión O manifestación Contraria A lo que Se sabe Cree O piensa La que Se dice Para agradar A alguien Fingir Que se sabe Una cosa Para que La diga A otro Que está Enterado De ella Número 2 Murmuraciones Juan 6 43 Dejen De murmurar Replicó Jesús Murmuraciones Conversación En prejuicio De un Ausente Censurándole Hablar Entre dientes Manifestando Queja O disgusto Número 3 Falsos Testimonios Marcos 10 19 Ya sabes Los mandamientos No mates No cometas Adulterio No robes No presentes Falso testimonio No defraudes Honra a tu padre Y a tu madre Falso testimonio Es delito Contra la administración De justicia Cometido por testigos O cualquier persona Que falte a la verdad Maliciosamente En un proceso civil O penal 4 Maldiciones Romanos 12 14 Bendigan a quienes Los persiguen No los maldigan Sino pídanle a Dios En oración Que los bendiga Maldiciones Sin precaución Que se dirige Contra alguien Con enfado Y aversión Deseo expreso Que a otro Le suceda Una desgracia Hablar mal De una persona Situación O cosa Número 5 Calumnias Lucas 314B Y nosotros Que debemos hacer Le preguntaron Unos soldados No extorsionen A nadie Ni hagan Denuncias falsas Más bien Conformense Con lo que Les pagan Calumnia Es falsa Imputación De un delito Hecha De forma Maliciosa Con intención De dañar Acusación Maliciosa Número 6 Blasfemias Apocalipsis 16 9 Todos sufrieron Quemaduras Debido a la descarga De calor Y maldijeron El nombre De Dios Quien tenía Control Sobre todas Estas plagas No se arrepintieron De sus pecados Ni se volvieron A Dios Ni le dieron La gloria Blasfemia Es palabra injuriosa Contra Dios O las cosas sagradas Grave injuria Contra una persona O el estado 7 Detracciones Primera de Pedro 2.1 Por lo tanto Desháganse De toda mala Conducta Acaben Con todo Engaño Hipocresía Celos Y toda clase De comentarios Hirientes Detracciones Hacer que una persona Pierda su buena Reputación Por medio De infameas Difamación Número 8 Injurias Marcos 15 29 Los que pasaban Meneaban la cabeza Y blasfemaban Contra él Eh Tú que destruyes El templo Y en tres días Lo reconstruyes Decían Baja de la cruz Y sálvate a ti mismo Injurias 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 Agravio Ultraje De obra O palabra Expresión De deshonra Descrédito O menosprecio De otra persona O institución Número 9 Maledicencias Efesios 4 431 Librense de toda amargura Furia Enojo Palabras ásperas Calumnias Y toda clase De mala conducta Maledicencias Murmuración Acción Y efecto De maldecir O denigrar Alguien ¿De qué manera Las palabras Moldean Nuestra personalidad Desde que somos Niños? Las más fuertes Y terribles Advertencias Que Jesús dio Fue acerca De hacer tropezar O maltratar A los niños Él Declaró Cualquiera Que haga tropezar Alguno De estos pequeños Que creen en mí Mejor le fuera Que se le colgase Al cuello Una piedra De molino De asno Y que se le hundiese En lo profundo Del mar Hay del mundo Por los tropiezos Porque es necesario Que vengan tropiezos Pero Hay de aquel hombre Por quien viene El tropiezo El corazón De los niños Es muy sensible Y sus palabras Que les decimos Perdón Les afecta Profundamente Frecuentemente Podemos observar En la calle En un parque En el autobús Como algunos padres Presos Del enfado Por la actitud Rebelde Y del poco caso De su hijo Le lanzan Malas palabras E insultos Está comprobado Que más del 50% De la personalidad De un niño Se forma Durante la infancia Cuando un niño Recibe insultos Ofensas O palabras negativas De sus padres Se les genera Tristeza Se les genera Miedo Desconfianza Hacia ellos Y eso puede Desencadenar Un despego Y distancia Notoria De los niños Hacia los padres Las malas palabras Te tocan Y debes hacerlos Por tu bien O sustituir El eres un idiota Si se ensucia Por déjame ayudar A limpiarte Yo me he ensuciado También En vez de No seas tan torpe O tonto Si tropieza O tira algo Por Sé más cuidadoso Por favor En vez de Eres un imbécil Cuando algo Le sale mal O le echa a perder O lo rompe Por Creo Que lo puedes Hacer mejor No a todos Nos salen bien Las cosas En vez de Eres un inútil Por Tú eres muy inteligente Y si lo intentas De nuevo Lo vas a lograr Las palabras Que decimos A los niños Pueden parecer Inofensivas Pero los afecta E influyen En su comportamiento Cuando Cuando Se utiliza Frases Negativas Aunque Solo Se digan Una vez Lo único Que conseguimos Son acciones Como Etiquetar A los niños Si les decimos Mugroso Mentiroso Tontito Etcétera El niño Termina Por creérselo Y condicionan Su comportamiento Creando Un sentimiento De inseguridad Chantajear Me vas a matar De un disgusto Lo único Que se consigue Es que el niño Se sienta culpable Por actos Ajenos A él Y cree Que es responsable De todo Lo negativo Que pasa Sé Perfeccionista Si no sacas Más de un 8 En el examen Es como si no Hubieras estudiado Indican Indican Una exigencia Excesiva Con la que se hace Creer Al niño Que no es bueno Haciendo Nada Humillar Diciéndole Que tontito Eres Aunque sea De manera Cariñosa Solo conseguiremos Que se sientan Tristes E inútiles Y si nos expresamos En estos términos En público Solo se conseguirá Que sean Retraídos E inseguros Malas predicciones No vas a probar Si los niños Sinten que sus padres No creen en ellos Su actitud hacia la vida Será pobre Y poco decidida Amenazas Si no vienes Voy a ir Yo Y ya verás Este tipo de frases Que implican peligro Le generan Inseguridad Y miedo Si no obedeces Me voy a ir Si se le amenaza Con el abandono Se fomentarán Sentimientos de dependencia Comparar Tu hermano Es mejor que tú Con este tipo De frases Se crea Sentimiento Y rivalidad Entre los hermanos ¿Cuál es la solución? Hablar buenas palabras A los hijos Bendecirlos Orar por ellos Y evitar A toda costa Decirles Nada de negativo Ni ofensivo Y tratarlos Con la mayor dignidad Posible Porque Jesús dijo Miren que no menosprecien A uno de estos pequeños Porque les digo Que sus ángeles En los cielos Ven siempre El rostro de mi padre Que está en los cielos Un adolescente Que siempre caminaba Arrastrando los pies En el suelo A quien los padres Siempre insultaban Reprendiéndolo Para que no lo hiciera Empezó a caminar bien Cuando un tío Le dijo ¿Sabes? Eres demasiado guapo Y apuesto Para arrastrar los pies Cuando caminas Eso fue suficiente Para que corrigiera Su andar Frases Que nunca debes Decirle a tu hijo Número seis Ya no te voy a querer Ya no te quiero Tú Eres la persona En la que tu niño Más confía Y quien lo debe Proteger de todo Y de todos Al decirle esto No solo le estás Dando un mensaje De rechazo Sino que también Condicionas tu amor A un chantaje emocional En lugar de esto Dile a tu pequeño Específicamente Qué es lo que está haciendo Qué esperas que cambie Y por qué Número cinco Le voy a decir Al señor Que te lleve Esta frase Es muy común Y aunque para muchos Puede parecer Un simple juego Sin darte cuenta El mensaje Que estás enviándole A tu niño Es Te voy a abandonar Un extraño Te llevará Y yo Tu padre o madre La persona En quien más confías Lo permitiré Esto es bastante fuerte Para un niño pequeño Que se sabe indefenso Por lo que Lejos de mejorar Su conducta Le generarás Miedos Desconfianza Heridas E inseguridades Una vez más Habla claro Sobre aquello Que deseas corregir Y dale alguna Consecuencia lógica A tu hijo Sobre lo que Estás haciendo Número cuatro Cómo molestas Cómo enfadas Me tienes harta Al decirle esto Le estás haciendo Creer a tu hijo Que es una persona Molesta Por lo que Sin darte cuenta Dañas la autoestima De tu hijo De una forma Impresionante Trata de tener paciencia Y decirle con calma Este no es un buen momento Para que hagas eso Por favor Baja la voz La clave está En tratar De enfocarte En la conducta Específica Del momento Y no en el niño Número tres Se lo voy a contar A Es sumamente importante Que ambos padres Se mantengan Atentos Y comunicados En lo que A la conducta Del niño Se refiere Pero No utilices esto Como una forma De amenaza Pues al decir Esta inofensiva frase Generas miedo En el niño Y haces lucir A papá O mamá Como malo Y por favor Pase lo que pase Tampoco utilices Esta frase Para avergonzar A tu hijo Frente a otras personas Ponte en su lugar ¿A ti te gustaría Que alguien te tratara De esta manera? Háblale Como a ti te gustaría Que te hablara Número dos ¿Hasta cuándo aprenderás? Esto los desmotiva En lugar de motivarlos Le mandas El mensaje De que es incapaz En lugar de esto Lo mejor Es enfocarte En buscar Cómo ayudar A tu hijo A mejorar Los niños Entienden Solo es cuestión De que hables Con ellos Número uno Qué tonto eres Las etiquetas Se quedan grabadas Como órdenes En la mente Y en el corazón De tu niño Por siempre Pues ellos Las toman Como ciertas Y lo limitan A fijarse Y cumplir metas En su vida Estas frases Hacen a tu hijo Vulnerable De ser víctima De maltrato Imagínate Lo que pasa Por su mente Si las personas Que más lo quieren Lo hacen Significa entonces Que es algo normal Y ellos aprenden A aceptar agresiones Insultos Y malos tratos De otras personas Como padres Y seres humanos Llegamos a perder El control Pero cada día Tenemos una nueva Oportunidad Para hacer Un mayor esfuerzo La violencia verbal No es la solución De hecho Las personas Y los niños Respondemos mejor Si nos sentimos bien Número 10 Malas palabras La Biblia menciona Nueve malas palabras De las que nos debemos Abstener Palabras corrompidas Efesios 4.29 No empleen Un lenguaje Grosero Ni ofensivo Que todo lo que digan Sea bueno Y útil A fin de que Sus palabras Resulten de estímulo Para quienes Las oigan Son palabras Que atentan Contra la ley La moral Y la ética Dichos perversos Albures Groserías Malas palabras Palabras inmundas Efesios 5.3 Que no haya Ninguna Inmoralidad Sexual Impureza Ni avaricia Entre ustedes Tales pecados No tienen lugar En el pueblo De Dios Son palabras Sucias Asquerosas E impuras Basura Y porquería Moral Palabras vanas Efesios 5.6 No se dejen Engañar Por los que Tratan De justificar Esos pecados Porque El enojo De Dios Caerá Sobre todos Los que Lo desobedecen Son las faltas De realidad Huecas Vacías Y faltas De solidez Dichos Arrogantes Presuntuosos Frívolos E insustanciales Palabras persuasivas Colosenses 2.4 Les digo esto A ustedes Para que nadie Los engañe Con argumentos Ingeniosos Son palabras Para inducir Convencer U obligar A uno Con razones A creer O a ejecutar Una cosa Que generalmente Es la voluntad Del persuador En contra De la voluntad Del persuadido Palabras deshonestas Colosenses 3.8 Pero ahora Es el momento De eliminar El enojo La furia El comportamiento Malicioso La calumnia Y el lenguaje Sucio Son palabras Impúdicas Indecorosas Y desleales No conforme A lo que se tiene Por bueno Palabras Lisonjeras 1 Tessalonicenses 2.5 Como bien saben Ni una sola vez Tratamos de ganarlos Mediante adulaciones Y Dios Es nuestro testigo De que nunca Aparentamos Ser amigos De ustedes Con el fin De sacarles dinero Son palabras De adulación Y el avanza Con que se intenta Ganar la voluntad De alguien Por medio De deleitar Y agradar Los oídos De quien Se quiere aprovechar El lisonjero Palabras fingidas Segunda de Pedro 2.3 Llevados por la avaricia Inventarán mentiras ingeniosas Para apoderarse Del dinero De ustedes Pero Dios Los condenó Desde hace mucho Y su destrucción No tardará En llegar Son dar a entender Lo que no es cierto Palabras falsas Disimuladas Para dar existencia Ideal A lo que realmente No la tiene Y así simular Y aparentar Lo que realmente No existe Palabras infladas Segunda de Pedro 2.18 Se jactan De sí mismos Con alardes Tontos Y sin sentido Saben Cómo apelar A los deseos Sexuales Pervertidos Para incitar A que vuelvan Al pecado Los que apenas Se escapaban De una vida De engaño Son palabras Exageradas Abultar hechos Noticias Etcétera Palabras de Encreimiento Que ensobervecen Palabras malignas Tercera de Juan 10a Cuando yo vaya Sacaré A relucir Las cosas Que hace Y sus Infames Acusaciones Contra nosotros Son palabras Que nos inclinan A pensar O actuar mal De índole Perniciosas Dañenas ¿Por qué Es muy peligroso Hablar Cuando estamos Enojados O airados? Deberíamos Aprender A detectar Cuando el furor El sentimiento De enojo Empieza A crecer Dentro de nosotros Y tomar Medidas Drásticas Cuando eso Pase Porque la Biblia Enseña Claramente Que la Ira Produce Un efecto Similar Fíjense Que impresionante Al del alcohol Y las drogas Con respecto A que interrumpe La conexión Entre el cerebro Y la lengua Y nos hace Vulnerables A los dardos De fuego Del enemigo Y de que Nuestra Y que de nuestra Boca salgan Palabras Extremadamente Ofensivas Que no solo Contaminan Sino que Lastiman Y hieren Severamente A los demás Nos hacen Daño a nosotros Y le hacen Daño a otros El Espíritu Santo Revela en Santiago 3 Del 6 Al 7 Lo siguiente Que la lengua Es un fuego Un mundo De maldad Que está Puesta Entre nuestros Miembros Y contamina Todo el cuerpo E inflama La rueda De la creación Y ella misma Es inflamada Por el infierno Claramente Dice que Nuestra lengua Mi lengua La de blanquita La de cada uno De nosotros Puede ser Inflamada O puede ser Usada Pues Por Satanás Y sus demonios También en Santiago También en Santiago 19 Al 20 Manda Todo ser humano Sea pronto Para huir Tardo Para hablar Tardo Para airarse Porque la ira Del hombre No obra La justicia De Dios Efesios 4 26 Y 27 Dice No permitan Que la ira Los haga Cometer Pecados Que la noche No los sorprenda Enojados Fíjense Lo que sigue No le den Ninguna oportunidad Al diablo Para que los derrote Eso es lo que dice En la palabra De Dios Para todos Airaos Pero no pequéis Ni deis lugar Al diablo La ira Y el enojo Son sentimientos Puestos por Dios En nosotros Que liberan Grandes cantidades De adrenalina Enojarse Y airarse No son pecado En sí El problema Es que Como nadie Nos ha enseñado Que hacer Damos rienda Suelta A la ira Por medio De nuestras palabras Que después Se convierten En acciones Violentas Jesús se enojó Y se airó En varias ocasiones Pero nunca pecó Él nos enseñó Que debemos Canalizar Toda esa energía Que produce El enojo Y la ira Para hacer el bien Para refugiarnos En Dios Para aclamar A Dios Derramando Todo nuestro corazón Y toda nuestra furia Delante de Dios Por eso El Espíritu Santo Manda Airense Pero no pequen Luego dice Que no debemos Permitir Que el enojo Nos dure Todo el día Porque le estaremos Dando lugar Al diablo Cada vez Que nos enojemos Justa O injustamente Justificada O injustificadamente Deberíamos recordar Deberíamos recordar Esta verdad Y canalizar Ese enojo Antes de que se convierta En ira Y entonces Nuestra lengua Quede a merced De los dardos De fuego Del maligno Y nos contaminemos Y lastimemos A nuestros hijos Nuestra esposa Nuestros amigos A la gente Con palabras malignas Que seguramente Van a salir De nuestra boca Que debemos hacer Básicamente dos cosas Primero Desaparecer De la escena Que nos provocó El enojo Y buscar Un lugar Para orar Y derramar Todo nuestro enojo Delante de Dios Y quejarnos Y lamentarnos Y expresar Todos nuestros sentimientos Y sacar Todo Absolutamente Todo Delante de Dios A veces funciona Escribir Porque no hay Forma de como Hablar Porque nos pueden Oír Escribirlo Escribirlo Así Enojado Y después Destruir la hoja Segunda cosa Que debes hacer Ponte a hacer Una actividad Física Ponte a limpiar O hacer ejercicio A carriar cosas Vete a caminar Vete a un orfanatorio Vete a servir a alguien O una actividad Intelectual Ponte a memorizar Escribir la Biblia Toma un curso bíblico Haz cálculos matemáticos Un crucigrama Si quieres Para canalizar Toda esa adrenalina Que aún queda En nosotros Y de ese modo Distraigamos Nuestra atención Y el furor Se nos baje Si no hacemos Nada al respecto El diablo Nos derrotará Sufriremos Las consecuencias Y nos lamentaremos Toda la vida Conozco a un misionero Que fue varias veces Golpeado Y torturado Severamente Por su fe Él dijo esto He sufrido Infinidad de golpes Pero hay algo Que hiere Y lastima Más que todos Los golpes juntos Y esas son Las palabras Y dientes Veamos a continuación Cinco palabras Que nunca Le debemos decir A un niño Que llora A uno de nuestros hijos A un sobrino A X Sobre todo Porque nos hacen Enojar Empecemos Desde la quinta Hasta la primera Cinco Deja de llorar Cuando le decimos Esto A nuestros hijos Estamos enseñándoles A reprimir Sus emociones Y provocando Que el llanto Se convierta En algo negativo Sin darnos cuenta Le estamos Restando importancia A sus sentimientos Y provocamos Dificultades En su vida adulta Ya que cuando crezcan No sabrán Cómo expresar Sus sentimientos Y tampoco Sabrán ser solidarios Con el resto De las personas Para evitar esto Es importante Que muestres Interés Por la razón De su llanto Pregúntale Qué es lo que pasa Y ayúdalo A resolver Lo que siente En esos momentos De tristeza O desesperación Pues recuerda Que aunque para ti Sean cosas sencillas Y sin importancia Para ellos Es el motivo Del dolor Y angustia Cuatro Te voy a pegar Para que llores Por algo Estudios De la Organización Mundial de la Salud Mencionan Que un niño Que recibe amenazas Y castigos físicos En lugar de ser Escuchado Y atendido Es más propenso A sufrir Problemas de conducta Y recibir Abuso físico Y psicológico Lamentablemente Cuando las víctimas De este tipo De maltratos Llegan a la edad adulta Suelen desarrollar Trastornos Como depresión Obesidad O incluso Caer en el consumo De alcohol Y drogas No eduques A tu hijo Con golpes Mucho menos Cuando llora Muéstrale Tu cariño Atención Y comprensión Cuando sienta Tristeza Miedo O enojo Tres Los niños No lloran El llanto Es una emoción A la que pueden recurrir Tanto las niñas Como los niños Por igual Enseñar lo contrario Es privar A los niños Desde su infancia A mostrar Sus emociones Y a acumular Amargura O tristeza En su vida Con una idea Machista Que lejos De formarlos Educarlos O hacerlos Más fuertes Los perjudica Y los lastima Motiva A tu hijo A expresar Sus sentimientos Sin que se sienta Avergonzado De ello Y escúchalo Siempre con atención Niños Y niñas Merecen ser Atendidos Por igual Dos No seas exagerado Con esta frase Solo le restamos Importancia A los sentimientos De nuestros pequeños Provocando Que dejen de confiar En quien más Deberían Sus padres Si lejos De consolarlos O buscar Que se sientan Comprendidos Reprime Sus sentimientos Con este tipo De comentarios Cuando le suceda Algo grave Evitarán Buscar tu ayuda Pues creerán Que no es Importante Para ti No permitas Que tu hijo Crezca Con este pensamiento Muestra Toda disponibilidad E interés A sus problemas Y pase Lo que pase Escúchalo Conviértete En ese hombro Que tanto Necesita Para desahogarse Uno Vete a otra Parte A llorar Imagínate Que alguien Ignore Tu enojo Tu tristeza Tu felicidad No te gustó ¿Verdad? A ellos Tampoco Al escuchar Esta frase Los niños Automáticamente Piensan Que no pueden Contar Con el apoyo De su familia Y lo único Que se logra Al decir esto Es que crean Que no tienen El respaldo Y cuidado De las personas Que ellos más Aman en el mundo Sus padres La comprensión Amor Y empatía Serán la motivación Para que tus hijos Aprendan a expresar Sus emociones Que indudablemente Son clave Fundamental Para un mundo Sin embargo Con la lengua Debemos Primero Predicar Las buenas nuevas Marcos 1615 Les dijo Vayan por todo el mundo Y anuncien las buenas nuevas A toda criatura Predicar Es publicar Difundir una cosa Reprobar Reprender Con severidad A uno Por un vicio O defecto Amonestar O persuadir A alguien Segundo Bendecir Romanos 12 14a Bendigan A quienes Los persiguen No los maldigan Sino Pídanle A Dios En oración Que los bendiga Bendecir Es hablar Bien de alguien O algo Invocar La protección divina En favor De una persona O cosa Conceder Dios Su favor Hacia algo O alguien Tercero Orar Primera de Tesalonicenses 5 17 Nunca dejen de orar Orar es rogar Pedir o suplicar a Dios Cuarto Adorar y alabar a Dios Apocalipsis 14 7 Adorar es reverenciar a Dios Reconocer a Dios Mediante el acto del culto Amar a alguien apasionadamente Gustar mucho a una cosa Quinto Hablar palabras buenas Efesios 4 29 No empleen un lenguaje grosero Ni ofensivo Que todo lo que digan Sea bueno Y útil A fin de que sus palabras Resulten de estímulo Para quienes las oigan Palabras buenas Palabras buenas Son palabras útiles Beneficiosas Convenientes Gustosas Agradables Apetecibles Divertidas Sanas No deterioradas Que pueden servir Sexto Hablar en lenguas Y profetizar La persona que habla En lenguas Se fortalece A sí misma Pero el que dice Una palabra de profecía Fortalece A toda la iglesia Séptimo Hablar conforme A las palabras de Dios Primera de Pedro 4 11a ¿Has recibido el don De hablar en público? Entonces habla Como si Dios mismo Estuviera hablando Por medio de ti ¿Has recibido el don De ayudar a otros? Ayúdalos Con toda la fuerza Y la energía Que Dios te da Así Cada cosa que hagan Traerá gloria a Dios Por medio de Jesucristo A Él Sea toda la gloria Y todo el poder Por siempre Y para siempre Amén